Rondas Solidarias Territoriales es la denominación de las ferias de comercialización que comenzó a realizar el Banco de Fomento. La primera de este tipo se desarrolló en el Cantón Balsas de la provincia de El Oro. Allí participaron pequeños y medianos productores avícolas, porcicultores, ganaderos y maiceros de 35 organizaciones, que tuvieron la oportunidad de hacer negocios sin intermediarios. Otro objetivo de estos eventos es que los productores también se beneficien de las líneas de créditos del Banco Nacional de Fomento. No queremos créditos, microcréditos, otorgados después de que pasan las cosechas y que sirven exclusivamente para pagar al churquero. Solo a nivel de maíz, el BNF gestionó la comercialización de 8 millones de dólares en esta primera ronda de territorio. Karen Ceballos, Ecuador desde la región.